mujeres que lo que usted dice no puedo usar porque también temprano podemos estar despertando los vecinos pero les cuento que hoy tengo que lavarme la cabeza y voy a aprovechar para enseñarles cómo yo preparo el gel de linaza si tú quieres ver cómo yo lo hago quédate a ver este vídeo o ay dios mío me pica la cabeza también pica comencemos bien lo primero que vamos a hacer con caldero mi amor que te quepa la cantidad que tú vas a preparar por ejemplo yo utilizo este tazón de agua completo ya tengo mis cantidades medidas porque ella yo no primera vez que yo lo utilizo tengo mucho tiempo utilizando este gel de linaza y utilizo esta linaza que es como amarillita es bastante suave señora la linaza tiene propiedades muy buenas para el cuero cabelludo les digo que cuando yo empecé mi gran corte yo utilizaba mucho este gel de linaza para definirme porque yo tenía un vicio de la mamá en la cabeza y como yo no soy rica amores yo no podía estar comprando el producto de que cada rato de que para yo estaba juntándome todos los días lo que yo hice era mi amor prepara mi gel de linaza casi todos los días tú supiste morré mi cabello estaba cortico y yo aprovechaba y estilizada mi cabello con él cuando me daba la gana utilizaba producto bien aquí está la linaza ya hirviendo y vamos a esperar que ya tome una consistencia espesa como les digo una consistencia espesa con con como así como estilo gel entonces qué pasa eso va a depender de la forma de tus rizos si tú tienes unos rizos ondulados yo te recomiendo que no la dejes tan espesa que la deje así como ligerita y más si a ti te gusta el volumen y no te gusta tanto la fijación deja la ligerita ahora si tú eres re hizo afro rizo como yo y te gusta mucho la fijación entonces yo te sugiero que la dejes un poquito espesa para que ésta te dé volumen de fijación bien aquí ya la tengo bien preparada yo lo que hice fue colarla algo muy importante a la hora de colarla no la no la cuele con un colador porque ya tiene que colar que esté así calientita entonces si la cuela con un calador plástico va a ser muy difícil yo lo que hice fue que la cole con un pañito que tengo que le corte un vestido que tenía por ahí entonces como el vestido ya estaba viejo more tú supiste que aprovecha todo ese pañito yo lo tengo ahí para colar cada vez que voy a utilizar mi gel de linaza bien me aseguro de que tengo el cabello bien desherredado aquí tengo mi gel como pueden ver no lo deje tan espeso porque quiero que me deje un poco de volumen no quiero que me dé mucha fijación porque después lo hago muy espeso lo que va a hacer es que me va a dejar el cabello muy tieso como muy durito con como con mucho crunchy y yo no quiero eso entonces para que tú lo tomes en cuenta cuando quieras preparar tu gel de linaza recuerda que cada persona es diferente y cada persona puede prepararlo a su gusto hay personas que le echa aceites hay personas que le echan romero que le echan canela cuando está hirviendo pero yo preferiblemente prefiero hacerlo así solito ya si me voy a poner algún aceite es después que el cabello esté seco bien aquí estoy haciendo la técnica del rizo por rizo esta es mi técnica de definir favorita la que me siguen desde instagram y de tiktok saben que este es mi técnica de definir favorita mundial aunque duró dos años siendo la muerte pero yo siento que esa es la definición que vale la pena porque me dura mucho el cabello peinado miren ese es el señor ese gel de linaza es el final de los finales te digo algo una de las cosas por la cual a mí me gusta el gel de linaza para definir mi cabello es porque tú no necesitas living o sea ese es el te pone el cabello tan pero tan suave que no necesitan utilizar living ahora bien si tú quieres utilizar living bueno eso es opcional tú sabes pero si tú no lo quieres utilizar también él funciona miren que yo simplemente estoy utilizando el gel de linaza y ustedes van a ver el resultado de tu cabello miren esos rizos como quedan bien selladitos y algo muy importante que no se me olvide es que si usted le gusta el volumen año yo creo que ya sólo dije pero se lo vuelve a repetir de nuevo si a usted le gusta el volumen de el gel de linaza ligero con una consistencia ligera si a ti te gusta más la fijación que el cabello te quede bien fijado déjalo en una consistencia media ni muy ligero ni muy espeso para que te dé fijación porque si lo dejas muy muy espeso te va a quedar el cabello como un cronchi bien durito y como hay personas que no les gusta me gusta eso ustedes saben me gusta dejar las cosas claras para que si ustedes sepan más ligero volumen más consistencia espesa más fijación más definición entonces bien mujeres yo voy a continuar con un proceso de definición de rizo por rizo ustedes saben que yo no termino ahora aquí me dan a mí las tres de la tarde y son la una entonces tú supiste voy a continuar y regreso con ustedes para avanzar ustedes saben que la edición es la magia más majestuosa que hay en el mundo gel de linaza para definir tu moño more así que pérense hablamos ahora cabello definido con gel de linaza tú supiste ya definí el cabello completo así como se ve cuando está mojado voy a esperar que se seque para mostrarle cómo se ve el cabello ya seco bueno mujeres digan ustedes no es que yo sea tacaña pero si yo no tengo para comprar producto yo me compro mi linaza para preparar este gel miren lo fabuloso que está este cabello tiene brillo tiene fijación miren esa definición y les digo algo que está este cabello me dura definido una semana completa obviamente yo los cuido los rizo para dormir con un gorro de satín miren ese brillo que tiene ese cabello estoy bien de cerca para que si usted lo puedan observar cabello definido con gel de linaza more tú supiste así que nada mujer esto fue todo por este vídeo espero que les haya gustado mucho recuerda que puedes apoyarme dejando un bonito comentario dando like y compartiendo el vídeo cualquiera del atro que tú hagas amor para mí me haría muy feliz pero si la hace la 3 me haría mucho más feliz tú supiste madre como debe de ser nada nos vemos hasta la próxima gracias por ver este vídeo hasta el final y por darme tu apoyo que para mí es muy pero muy valioso somos como somos pocas personas pero yo de verdad valoro mucho todo su apoyo gracias por estar aquí bye